hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas hoy te quise traer maxi faldas o vestidos largos para este año 2021 espero que sean de tu total agrado la verdad las faldas largas o maxi faldas son lindas la verdad puesto que las puedes utilizar con diferentes zapatos y quedan hermosísimas atrévete a usar estas hermosas faldas para este año 2021 bonitas en moda y en tendencia para que las disfrutes a lo grande como las hay de un solo fondo faldas estampadas faldas con chibolita o rueditas unos estampes divinos para que puedan lucir espectacular este año 2021 hermosa atrévete a utilizar estas bellas faldas ya que estas faldas tanto las puedes poner con tu zapatilla deportiva con tu zapato de tacón y así sucesivamente haz tus combinaciones perfectas para este año 2021 hermosas contándoles también de que estas faldas las puedes utilizar con una camisa floja o con una camisa casual también le pueden adherir un un sobre todo o una chaqueta la verdad acá en mi país las usan así y están hermosísimas las pueden poner también con un bodice quedan hermosísimas estas faldas los estampados están más que divinos disfruta el video hermosas suscríbete dale like y comparte con estas hermosísimas faldas 2021 las blusas muy casuales muy en tendencia muy a la moda muy hechas para ti disfruta hermosas hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao